¿Qué vamos a tener dentro de 40 años? Si nosotros seguimos trabajando como lo hemos hecho hasta este momento, deberemos tener partidos políticos consolidados con una visión de patria unificada, clara. Todos queremos que sea lo más grande, lo más seria, con las menos deficiencias posibles en términos de pobreza, en términos de indigencia, en términos de desocupación. Nos dijeron en algún momento, gobernar es poblar, decían los conservadores. Juan Perón decía, gobernar es generar trabajo y nosotros creo que a esta altura del partido tenemos derecho a decir que gobernar es educar. Yo creo que el problema que tenemos los argentinos es que nos cuesta mucho imaginar un futuro posible. Creo que para cada uno de nosotros, este puesto en el lugar político que quiera estar, es curioso porque siempre la referencia es el pasado. Se me confunden cómo lo imagino y cómo quiero que sea. Cómo quiero que sea lo tengo bastante claro, cómo lo imagino no tanto. Cómo quiero que sea, quisiera que sea un país más solidario, más justo, más socialista, aunque soy consciente de que no va a ocurrir la revolución socialista de acá a 40 años. Quizás sí, por ahí lo estoy pidiendo. Y creo que eso es lo que quiero, pero probablemente vaya a ocurrir que sea más justo, más solidario y más socialista. Porque no depende solamente de un país, sino del contexto mundial. Y en el contexto mundial hay muchos factores que ayudan a que los países, que ciertas cosas ocurran más progresivamente y hacia lo que yo considero mejor. Y es muy difícil imaginar un futuro. Tal vez porque la idea que más nos aterra es de encontrarnos con un futuro que sea exactamente igual al presente, o tal vez peor. Un país como nuestro, dentro de 40 años, puede albergar una población que todavía sea compatible, digamos, con un ambiente respirable. Siendo que en otras partes del mundo el problema es más grave por la falta de espacio. Nosotros tenemos mucho espacio todavía disponible. Imagino la Argentina dentro de 40 años como una suerte de ciudad gótica, donde las relaciones entre las personas serán difíciles, tensas, donde los jóvenes tienen dificultades para integrarse, para conseguir trabajo. De hecho, es una de las franjas más afectadas por las situaciones críticas, tanto en la Argentina como fuera de ella. Me imagino al peronismo gobernando. Porque tiene esa capacidad para hacer gobierno y oposición al mismo tiempo y para generar, diría, obstáculos en los gobiernos que no son de su signo. A nivel grupal, a nivel de comunidad, bueno, ya está dicha esa famosa frase que dijo Perón, nadie se puede realizar en una comunidad que no se realiza. Bueno, me parece que esa es la realidad. Y estamos esperando y pensando y viendo a toda esta gente joven que se incorpora, digamos, a la política y al kirchnerismo particularmente, que es otra versión, a jornada del campo nacional y popular y que nos parece importantísimo, digamos, que ellos puedan tomar las banderas que nosotros en la década de 70 llevamos adelante, con suerte diversa, por supuesto. Pero siempre pensando que puede haber un país que tenga cada vez una mayor cuota de justicia social y de independencia económica. Y ya con esas dos banderas, o las tres en las que se basa el peronismo, creo que va a ser un futuro venturoso. No mucho más. Yo me imagino dentro de 40 años trabajando en esa patria. En una patria que nadie tenga vergüenza en mencionarla, que todos tengan derecho, vocación y ganas de defenderla, y que nos sentamos integrados en la misma y que cada vez las posibilidades de proyección al mundo en el marco de esta Argentina, con vocación de grandeza, de desarrollo, de proyección, valiéndose de lo que ya hemos vivido hasta este momento, tenga los resultados esperados. Que el peronismo tendría vigencia aún, no sé en qué forma, no sé si existiría algo así como el machismo, no el machismo, por el hijo máximo. Yo lo veo muy poco hábil políticamente como para tener semejante trascendencia, pero digo, en Argentina todo es posible. Tuvimos de presidenta Isabel Martínez de Perón, por lo tanto todo es posible. A la patria dentro de 40 años, debatiendo su destino, cosa que seguro va a hacer. Se logren o no las metas que los que estamos en nuestro espacio político soñamos. De lograrse esas metas, habrá otras. Por lo tanto, seguramente tendremos una patria que saludablemente debata, discuta, revise su propia historia, buscando un destino todavía mejor. Si nuestras metas no se dan y caemos en ese recurrente fracaso que lamentablemente hemos tenido a lo largo de dos siglos de historia, también seguiremos debatiendo. En ese caso, en el peor de los casos, seguramente allí estará en la punta del debate el Instituto del Revisionismo Histórico Manuel Dorrego, debatiendo con el instituto del otro sector, el Instituto del Revisionismo Histórico George Cunning, que se va a fundar seguramente para defender las posiciones de que las Malvinas son inglesas o de que las Malvinas son de los Kelpers. Discutiremos esos temas, pero esperemos que para esa época esto no ocurra. A mí particularmente me gustaría una patria en la que lo central fueran las instituciones, la Constitución y ese espíritu que hay en el preámbulo de la Constitución, donde invita a todos los hombres de buena voluntad a habitar el suelo argentino. Y bueno, la palabra invita me recuerda que se trata de invitar y no de obligar. Como últimamente estamos muy empeñados en obligar a los habitantes de las Malvinas a que sean argentinos, creo que la idea de invitar es una idea que podría guiar el futuro de la patria que vamos a construir. Respecto de la patria, y me gustaría que haya menos patria y más país, en el sentido de menos valores extremadamente nacionalistas y más valores internacionalistas. Voy a repetir, en el sentido más socialista, no en el sentido de globalización. Es un país que depende de la coyuntura y un país que depende de la coyuntura no se proyecta. Y si no nos proyectamos, dentro de 40 años me imagino situaciones no muy diferentes a las actuales, con 40 años de distancia. Si los argentinos aprendimos de nuestro pasado, me imagino una Argentina pujante, con trabajo, mirando hacia adentro, con mayor preocupación de su clase de dirigente. Digo, los políticos, los empresarios, los periodistas, los intelectuales, pensando más en esos 50, 60 millones de argentinos que pensando en las imposiciones de afuera o en las lógicas de acumulación brutales. Pero a veces, a veces, me da un poco de miedo que los argentinos no aprendamos nada de historia, que los argentinos ni siquiera aprendamos de nuestro presente inmediato y que nos dejemos engañar por los globitos amarillos, por cierta lógica primer mundista que, como tenemos de alguna manera un complejo de cenicienta, creemos que esa invitación del primer mundo nos puede hacer un país enriquecido sin la posibilidad de trabajo, sin la posibilidad de contenernos a todos, sin la posibilidad de mirarnos unos a otros. Me imagino una Argentina más rica, por azar, es un poco como decía Clemenzó cuando estuvo acá el centenario, es decir, el azar ha hecho que Argentina tenga una serie de recursos que en un contexto determinado le permite ser rica, enriquecerse, y creo que ahora estamos entrando en una etapa de ese estilo parecida a la que había en el siglo XIX, donde el crecimiento de unos países que se industrializan rápidamente favorece que Argentina pueda exportar como ahora soja y bienes primarios, minerales, etc., y que eso va a hacer que la Argentina, por lo tanto, sea seguramente más rica entre los 40 años, pero a la vez que más rica me la imagino con muchísimos problemas. Me imagino un país con mucha violencia, me imagino un país muy desigual, extremadamente desigual, es decir, con una gran concentración de la riqueza, y por lo tanto con mucha pobreza. Me imagino una patria mucho más justa, mucho más libre, con más derechos, se trata de ampliar derechos, como dice la presidenta, en forma permanente, y bueno, también me la imagino más soberana en todo sentido, en cuanto a la soberanía popular y la soberanía nacional, pero siempre integrada a la patria grande. va a ser una Argentina distinta, pero va a ser una Argentina mucho más integrada a Latinoamérica. Yo creo que este proceso que se dio a partir del Mercosur, del UNASUR, últimamente del CELAC, de la Comunidad de Estado Latinoamericana y del Caribe, ha hecho que la Argentina cambie su visión tradicional. Los argentinos tradicionalmente, especialmente en Buenos Aires, tenemos la idea de mirar a Europa, partiendo del falso esquema de Sarmiento, de civilización o barbarie. La civilización estaba en Europa o en Estados Unidos, nosotros éramos la barbarie. No nos mirábamos a nosotros mismos y además, en el caso de sectores de la ciudad de Buenos Aires, miraban con bastante desprecio al hombre de Latinoamérica. Ahora es distinto. Ahora están pasando cosas que indican que para esa época, a mi juicio, va a haber un proceso de integración muy avanzado. Yo creo que este proceso de integración económica, de integración cultural, integración que hasta pienso que para esa época puede ser de tipo militar. Por suerte no voy a estar para ese momento, si es que se cumple este pronóstico que creo va a pasar. Espero que no pase, pero que lamentablemente creo que va a pasar. Obviamente me gustaría que no fuera así, me gustaría que la Argentina crezca, pero que crezca de otra manera. A mí a los historiadores le cuesta mucho hablar del futuro, así que me imagino un país mejor, un país más justo, más solidario, más integrado. Por ahí son expresiones de deseos, más que imaginación, aunque van incluidas la imaginación y los deseos se actualizan. Se que va a ser un mundo complicado dentro de 40 años, no podemos ignorar, es decir, un mundo donde va a haber escasez de recursos naturales, donde va a haber mucha mezquindad, las grandes potencias. Estamos un poco en la mira, nosotros tenemos agua, recursos no renovables, petróleo. Así que, bueno, es importante que empecemos a prepararnos para aquel momento. Somos un país privilegiado por la naturaleza, pero también por eso somos un país muy codiciado. en nuestros recursos. Así que, una cosa es lo que nosotros querramos y decimos, otra cosa es lo que vamos a tener que estar pendientes de aquellos que nos quieran llevar lo que es nuestro. Así que hay ahí un tira y afloja importante donde por eso creo que el país tiene que estar fuerte, consolidado, potente, para defenderse de aquellos que nos quieren sacar lo que es nuestro. Todas las grandes ideas de la humanidad es posible que sin revoluciones violentas se cualigan. Cierta parte del empresario creador que fue el eje que el capitalismo probablemente perdure, las ideas de los estados capaces de vincularse a la comunidad es probable que triunfe. Si nada de esto ocurriera va a haber grandes dictaduras empresariales y financieras que tendrán a las naciones como su objeto lúdico, ser argentino, boliviano, uruguayo, hacer una especie de remanente o de literatura folclórica para contar viejos cuentos a los niños en las tardes de invierno, pero las identidades van a ser como hoy de algún modo en Japón, van a ser las grandes empresas. Como es Toyota que todas las mañanas alzan la bandera de Toyota y se canta el himno de Toyota, de lo cantan los trabajadores y de Toyota. A lo mejor persiste el himno argentino junto al himno de una nueva compañía petrolera del Atlántico Sur que abarca Malvina, Argentina, Bolivia, Uruguay y Perú.